¡Hey! ¿Qué onda? Pues lo primero que les quiero decir es que antes de empezar la entrevista les quiero decir que yo no soy experto en esto, así que espero y les guste, hice lo mejor que pude, las investigaciones que pude, así que vamos a darle, espero la disfruten, la verdad que fue una gran entrevista, es un video que van a estar viendo seguido, lo voy a estar poniendo en todas las entrevistas, quiero decir que yo respeto y admiro a todas las personas que hacen este tipo de cosas, yo pues no estudio ni nada al respecto, pero pues hice lo mejor que pude, entonces espero que les guste, que la disfruten y ahora sí pues vamos a lo que venimos y pues yo soy Cristian Tirado y bienvenidos a un nuevo video. Bueno amigos, como ya vieron, pues no estoy normalmente en mi sitio donde grabo, pues normalmente grabo en diferentes lados, eso es verdad, pero hoy tenemos una invitada muy especial, en este caso, pues si ustedes ven los videos de esa persona, porque hoy tenemos una entrevista, pues tampoco es mucha sorpresa, porque pues aquí en el título están viendo a quien estamos entrevistando, pero ustedes pueden conocer este altar que tiene de cuando ella anduvo de viaje, pero ahorita vamos a platicar un poquito más de eso. En esta ocasión tenemos como primera invitada, hace mucho quería hacer este tipo de videos, ustedes saben, de estas entrevistas y pues tenemos a una gran invitada, una gran amiga, que pues también me ha estado apoyando en muchos momentos, pero ahorita pues también vamos a hablar de todo eso. Entonces pues vamos a darle un aplauso, porque vamos a hacer que pase a lo mismo contado o favor. Hola amigos de Cristian, ¿cómo están? Gracias por tenerme aquí. Es un honor que estés aquí, que seas la primera invitada de estas entrevistas. La verdad que ayer que te mandé mensaje, creo que el mensaje no fue muy claro. Creo que no. Porque pues te dije que quería hacer algo, no te expliqué exactamente qué íbamos a hacer. Fue un poquito sorpresa porque hasta el día de hoy te dije más o menos que íbamos a hacerlo. Sí, literal me dijo, Pau, vamos a grabar hoy. Yo, ajá, yo pensé que íbamos a hablar primero. Sí, es que le dije oye, quiero hacer algo y pues no le dije qué íbamos a hacer. También lo quise tener un poquito sorpresa, pero dije a lo mejor y llegamos y pues no va a estar preparada para esto. Está bien, me gusta responder. Y... ¿Cómo es? ¿Así es? Obviamente para hacer la entrevista pues tuve que ver algunas cosas de su canal, estuve indagando y en uno de sus videos, que pues ustedes saben que aquí en la descripción siempre dejo los canales de las personas de las que hablo y pues en esta ocasión obviamente pues va a estar tu canal aquí abajo, tus redes sociales y todo ese rollo. Síganla, la verdad es un muy contenido. Este, entonces estaba viendo uno de los videos y dice en su portal, no me gusta colaborar y yo, demonios. No le dije qué íbamos a hacer, entonces a lo mejor y la tomo por sorpresa, a lo mejor y no quería. Aguanta, 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 aclaración, aclaración. Amigos, ustedes saben que ese tipo de cosas que se hacen pues escarnada, el clickbait, para que veas el video. Y pues caí, ¿no? Y caíste, le picó. Porque me servía, también quería que las preguntas no fueran tan repetitivas, sirvió porque en esa pues le estaban haciendo entrevistas, entonces pues entro y dice en una de las partes que no le gusta colaborar si no conoce a la persona, que si no siente esa confianza y yo creo, creo que existe la confianza como para colaborar. De hecho, Kristen y yo nos conocemos ya más de 5 años. Oh my god, ya ha pasado tanto tiempo. 5. Pues desde primero de prepa. Y estamos en... Ya vamos a salir de la carrera y ya estamos viejos. Sí, ya es mucho. Entonces, bueno, no era como que nos llevábamos mucho, ¿no? Porque éramos... Pero ya éramos amigos. Sí, sí, sí. Buddies. Y pues ya había una confianza ahí. Entonces pues tuvimos la oportunidad, dijo, sí, vente. Me está prestando su set aquí, su casa. Está invitada ella en mi canal, pero yo estoy invitada en su casa. Entonces, muchas gracias también por dejarme entrar aquí donde grabas tus videos. Algunos, ¿no? Porque hay otros que grabas en fuera. Y bueno, pues después de toda esta introducción, si no la conocen, Paola es youtuber. Como les dije, pues aquí abajito les voy a dejar su canal. Ella hace videos de turismo. Ella empieza pues aquí y luego se va para otros lados. Pero ahorita vamos a platicar de eso. Igual, si les entra ahí las ansias de ver... ¿Se esperan a que termine este video? Por favor. Que a que termine ya se pasa. Y luego van a su canal y ya se avientan todos sus videos porque la neta está bien rifada. Ay, gracias. Ahora sí, a lo que venimos. Vamos a empezar con esta serie de preguntas. Van a ver mi teléfono aquí porque, pues aquí traigo las preguntitas. Pregúntame que están. Pregúntame. Pregúntame que un pregúntame. Entonces, vamos a empezar. Se dividen tres secciones, ¿ok? Todas son de preguntas o relacionadas a eso. Así que, no te preocupes. No es ninguna pregunta. Así que, vaya a perjudicarnos. Ok. Las primeras preguntas son preguntas rápidas para gente que no te conoce. Pues, a lo mejor muchas de las personas que van a ver este video, si te conocen, posiblemente, hasta más que yo. Porque, pues, son gente que te sigue en todas tus redes sociales, en YouTube y todo ese rollo, ¿no? Entonces, vamos a empezar con la primera, que es muy sencilla. Es tu nombre completo. Mi nombre completo es Paola Nayeli Valenzuela Barras. Fecha de nacimiento. 6 de junio de 1998. ¿Color favorito? Rosa pastel. Grupo o cantante favorito. No tengo. Es que me gusta mucho. Bueno. Mi favorito, sí que escucho mucho, es Ariana Grande. Thank you, next, girl. Déjame algo a mi colita. Aguanta. ¿Tu lugar favorito? De cualquier, a lo mejor, estar en tu casa o que te gusta visitar. O cualquier, o sea, ¿tu lugar favorito? Voy a, va a sonar muy triste. Va a sonar muy deprimente, pero, mi cuarto. ¿Qué? Es que me gusta mucho mi cuarto. Es como mi lugar donde relajarme. Ah, preguntas rápidas, perdón. No, igual te puedes. Ah, ¿me puedo abrir? Sí. Ah, bueno. Ah, pues ya me siento tanta presión. Sí, no te preocupes. Aquí lo que dura el video, aquí es un espacio para ti. El chiste es que la gente te conozca más como persona y no tanto como la persona que ven en tus redes sociales o en YouTube. Entonces, tú exprésate, tú di todo lo que sientas y... No, pues fíjate que a mí me gusta mucho. No es cierto, amigos. Es que, pues, tu habitación es como tu lugar donde te vas a relajar y todo. Además, aquí me la llevo porque edito siempre. Sí. Aquí grabo y todo. Entonces, pues, mi cuarto. Sí, porque es una persona muy activa en YouTube, no tanto como yo. Ustedes saben que subo un video a veces dos a la semana y después desaparezco un mes. Entonces, pero ya no, ya cada miércoles ahí está. La última pregunta rápida es, ¿tu comida favorita? Chiles rellenos. Con mucha queso. Ah, ok. Qué rico. Te me antojo. Veracos. De cualquiera, o sea, puede ser de la calle también. Los chiles es tu favorito de todo el mundo, mujer, así. Ay, pues, si lo pones así. Es que no quiero decir pizza porque todo el mundo dice pizza, ¿verdad? Que a mí me gusta la hawaiana. Perdón para lo que les vuela. Ahora, pues, aquí cortamos y nos... ¡Córtale, córtale, mi chau, córtale! Ok, sí, está bien. Que hay en sus gustos. La verdad es que yo no comparto, pero pues la pizza también está muy buena. Sea la que sea, pero sí prefiero que no tenga piña porque también los tacos del pastor prefiero que no tengan piña. Sabes que los tacos del pastor ya están nombrados como el mejor platillo del mundo. ¿Es en serio? Es en serio. ¡Viva México! Así nomás. ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! Para que vean. ¡Ay, no más, cabal! Siempre los nombro igual, ya se la saben. Ahora sí, después de que terminamos estas preguntas rápidas, son dos rápidas, como vieron. Vamos a pasar ya a la parte medular, la parte... Sí, a lo mejor algunas cosas las pongo como si fuera una sesión porque yo hago... pues algunos saben lo que estudio y hacemos sesiones y si le puse así como parte inicial, parte medular y parte final, es como que la parte de cuando hacemos las sesiones, pero es la forma en la que yo me entiendo. Ahora sí, vamos con ya, con cosas ya más de tu canal, de cómo empiezas y todo este rollo, ¿no? Tengo algunas fechas y todo eso. Esa onda, a ver qué onda. Dice que el 10 de junio subes tu primer video. No sé si lo sabías, ¿o no? Sí. Digo, el canal creo que el 10 de junio de hace dos años. Aguanta, aguanta, déjame echar que... Ok, ok. Es que... ok, ya. Es que cada dos de junio... Ok. Celebro un año más porque poco no abrí el canal, pero subí el video el 10. Ah, ok, ok. A eso iba. Que ya veía que el canal había sido antes, pero el primer video lo tenías del 10 de junio, ¿no? Del 10 de junio, así es. Dice que tú tenías el canal desde mucho antes, que tu primer video es el 10 de junio, pero, ¿tenías pensado hacerlo desde mucho antes? ¿Cuánto tiempo te tomó llevar, o sea, ya como concreto decir, bueno, voy a empezar a hacer esto? ¿Cuánto tiempo tuviste para hacer eso? Fueron aproximadamente cuatro meses. No muchos saben que antes de que fuera un canal de YouTube, en realidad era un blog y se llama Experiencia Live, por si lo quieres ver. Y ahí yo escribí artículos acerca de tareas, acerca de todo lo relacionado con turismo, destinos, gastronomía, y vi que mucha gente no leía, entonces dije yo, estaba la furia de YouTube y todo, dije, voy a empezar a hacer videos por allá. O sea que fue cuatro meses antes, cuando empiezas tú con el blog, y hasta después dices, que por cierto, lo de Experiencia con Live, si lo vamos a tomar, porque, pues tenías, tú antes de empezar en YouTube, dices, tenías cuatro meses antes con el blog, pero antes de eso, ¿nunca tuviste la idea de, yo voy a empezar a hacer? La verdad, no. ¿No? O sea... Me gustaba mucho desde antes ver videos en YouTube, creo que todos siempre vimos YouTube, pero nunca dije, ay, quiero ser YouTuber, quiero... no sé. Entonces no tenías pensado para nada hacerlo. Empiezas tú en el blog, pero antes de eso dices tú, mi vida está normal, tengo otras metas, otros planes. Estudiante. Porque eres muy buen estudiante, o sea, te conozco de la prepa, y yo sabía. Por cierto, se me hace muy raro, les voy a comentar algo. No me expongas, ¿no? En la prepa, pues íbamos juntos. Estoy orgullosa de ella, porque, pues, era de las que se sentaba adelante, le ponía atención al maestro, y, pues, iba, salía bien en clases y todo ese rollo, ¿no? Cristian, no lo arregles tanto, yo era una nerva, ¿ok? Bueno. Yo no era muy... bueno, pues ya que lo dices. No quería decirlo de esa manera. Yo no era muy social, es que yo era una persona muy tímida. Muy, muy tímida. Sí, de hecho, por eso a eso me voy, que se me hace muy raro, porque si vemos ahora en los videos, pues es bien expresiva, es muy espontáneo, todo ese rollo. Yo digo, esta Paula me la cambiaron, porque no es la Paula que yo conocía. Digo, y ahora que he convivido un poquito más con ella, ya es muy diferente a como éramos en la prepa. Digo, porque yo en la prepa, pues, mi bolita de amigos, algunos la conocen, otros no. Pues éramos los que nos sentábamos atrás. Digo, no íbamos más bien en la escuela, pero, pues, sí nos valía un poquito más, a comparación de ella, que, pues, sí se rifaba ahí, ¿no? O sea, que él era de los que se portaba mal, ¿no? Era de la delincuencia. Era de la delincuencia. Pero, sí, o sea, fue así como que ya cuando empecé a ver, dije, ok, dije, a lo mejor era algo que quería hacer, pero, pues, no sé, por eso es una de las preguntas, ¿no? Es que, ¿sabes qué? Este tipo de cosas lo tomé yo como un reto, porque yo, yo era una persona muy tímida, pues, no tenía un carácter, por así decirlo, y dije yo, voy a empezar a hacer videos también por el hecho de que me gusta que voy a estar expuesta al público y a sus comentarios, y si yo logro superar los comentarios de hate o lo que sea, me va a hacer a mí de fuerte. Y, ajá. Digo, porque en YouTube ni se da que hay hate, ¿no? No, para nada. No, no. En YouTube no hay pura humor. Que, por cierto, qué bueno que lo mencionas, lo del hate, es una pregunta que, que yo creo que mucha gente se la da hacer. Y me di cuenta ayer que estaba viendo los videos, dije, ¿qué está pasando aquí? Porque si ustedes ven los videos, le dan para abajo, y quieren comentar, no se puede. Entonces dije, a lo mejor es algo que le molesta o no sé, pero no sé qué. Ok, pues, te quiero agradecer mucho, amigo, porque tocaste ese tema, porque es una pregunta que me hacen constantemente. No, amigos, yo no deshabilité los comentarios, me los deshabilitó YouTube, y hay una razón. ¿Y la razón es? Me porto mal. No, lo que pasa es que todos hemos visto que ahorita hay muchos YouTubers que son niños, ¿verdad? Sí, demasiados. Hay muchos YouTubers que, niños que están creando contenido en YouTube, y YouTube tomó esta medida para protegerlos, porque hay gente muy enferma en YouTube, puede haber, y que... ¿Y no vas ahí? De hecho, nos hemos dado cuenta que en muchos lados. Pues sí, en muchos lados no, pero también están en YouTube. Sí. Y buscan hacer cosas malas, entonces YouTube, en forma de protegerlos, se fue a los canales donde pensó que podrían estar más en peligro. No sé por qué decidieron mi canal, mi canal es muy family friendly, o sea, ahí no estoy haciendo malas palabras, nadie fuma, no hay drogas, no hay nada, no hay nada. El 98, tiene 21 años, entonces, pues, no es como que... Que por cierto, una de las preguntas que no nada más a ella directamente le hacen, sino la buscan en Google, es que si cuántos años tiene, y pues ya bien, pues ya tiene 21. Bueno, entonces, pues, es lo raro que vemos que deshabilitan los comentarios para niños, y te deshabilitaron así. No sé, es una teoría, ¿no? Ya ni sé ni qué pensar, a lo mejor es por eso, a lo mejor. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? A lo mejor. Pero esperemos, pero para que ustedes vean que no es porque no aceptan los comentarios de ustedes. Así es. Es porque papá YouTube ahí dijo, mira, la vamos a ver. Nel, dijo, Nel. Aquí no van a comentar nada. Así que, pues, vamos a estar al pendiente para ver hasta cuándo vamos a comentar. Igual, supongo que ella les va a estar avisando por alguna de las redes sociales cuando ya le habiliten los comentarios. Así para que ya no le pregunten, para que no la estén acosando. Pero sí se pueden comunicar conmigo, ¿eh? Por mis otras redes sociales, Instagram, Twitter. Digo, no es por tomar el espacio para publicitarme, pero ya aprovechamos. Pero sí, obviamente, ya saben que acá abajo les pongo todas las redes sociales. Donde sí he visto que tienen mucho más. Ahí es en Instagram. Que yo también lo manejo mucho más que las demás. Pero sí, o sea, ustedes pueden comunicarse ahí. Yo veo que ya todo el mundo le contesta, su historia, ese rollo, ¿no? Entonces ahí van y comuníquense con ella. Cualquier duda, cualquier comentario que le quieran hacer de su canal y todo ese rollo, pues ahí van. Son comentarios bien recibidos. Así es. Ahí nomás quedó. La siguiente pregunta es, empiezas con el blog, empiezas a hacer videos, pero te costó mucho trabajo. O sea, a lo mejor en edición te daba miedo, te daba pena. O sea, ¿qué involucró en ti, primeramente, para sobrellevar esto en YouTube? Ok, bueno, personalmente sí me fue muy difícil por lo que te dije. Sí. Porque yo era una persona muy tímida y no me sabía expresar muy bien. Entonces, por ese lado, me fue difícil. Otro es el hecho de que no sabía nada de YouTube. Nada. Como pueden estar pasando muchos que están empezando. Yo, vale. Pero por eso me tienes a mí, porque yo te voy a ayudar. Sí, porque tengo que agradecer, porque me ayudan muchas cosas. También nos puede ayudar. Ya saben mi Instagram y háblenme. Entonces, por ese lado, me fue difícil, pero vi muchos tutoriales de YouTube. Sigo viendo tutoriales de YouTube de cómo estar mejorando constantemente, pero para responder tu respuesta, sí, fue muy difícil al principio. Y es difícil, siendo también universitarios, tratar de manejar un canal. Pero se hace lo que se puede, el mayor esfuerzo, ¿verdad? Por eso yo que hacemos un video. Vale. No, pero sí, la verdad es que sí es difícil. Y yo lo he comentado, de hecho, hace poquito tuve unas historias de ese rollo. De que a mí me costó mucho trabajo, porque yo lo quise hacer desde hace mucho tiempo. Y pues hasta hace poquito empecé, ¿no? Pero sí es difícil. Pero empezaste. Exactamente. Eso es lo importante. Siempre, siempre lo más difícil es dar el primer paso. Ya estando, después de haber dado el primer paso, ya quien te pare. Es más, mira, te voy a dar una frase filosófica de un chila. Mira, acércame, ponme así un dress y ponme una canción de... Una aventura de mil pasos empieza con el cuello. Ay, amado. ¡Venga! ¡Venga! ¡Enrifa! Ahí está, se va a ver ahí. Ahí un acercamiento, ahí la cancancita. Ahí por si le sirve. Así que ya escucharon. Viene de una persona que empezó hace mucho. Muchos de ustedes, como ya vieron, estaban diciendo que era una persona que le costó trabajo porque, pues, no sabía expresarse. Y es una persona que ya tiene un canal que ya tiene más de 50 mil suscriptores. Entonces, pues, cuesta su trabajo al principio, la verdad. Pero ya ha encaminado, igual como dice ella, tutorial de YouTube. Personas que te pueden ayudar, como tú. O sea, sí, cursos. Que, lamentablemente, mucha gente no lo ve como un trabajo. Les da vergüenza hacerlo. Pero, pues, miren. Así tanto como YouTube, como tocar la guitarra, cantar, hacer teatro, cualquiera de esas cosas. Pueden empezarlo. Pero empiezan. Porque creo que es lo más difícil. Sí, pero lo más importante. Ahora sí. Una pregunta que sea más importante porque la gente no ve lo que hay detrás de lo que se hace. Entonces, ¿para ti qué es lo mejor y lo peor de hacer videos en YouTube? Uy, qué buena pregunta. Lo mejor de hacer videos en YouTube es que te puedes expresar y hacer contenido que a ti te gusta y que disfrutas. Y que además de eso, Cristian, hay gente que te apoya a la torre, que te apoyen en tus sueños. Eso es lo que más me gusta de YouTube. Y lo peor, pero digamos que también lo puedes tomar como una forma constructiva. O sea, es que estás expuesto al público, a todo. Todos saben todo de ti. No hay... Sí, deja de haber como un filtro entre nosotros. Porque en realidad exponemos muchas cosas. A lo mejor en los videos se expone una cosa, pero ya en redes sociales ya se expone otra parte. Obviamente, no se expone todo, ¿no? Pero pues sí estás más expuesto con una persona que no se dedica a esto. Sí, entonces ese es como que el miedo de que no sabes quién te está viendo. Mucha gente como puede ser buena viéndote, puede ser gente mala. Y al final de cuentas puedes correr un peligro. Entonces eso es lo que... Pero hablando de cosas bonitas. En los términos. Sí puede ser algo muy bonito, pero controlando siempre todo lo que estés diciendo, ¿no? Sí, obviamente, porque también hay que saber a quién va dirigido lo que haces y cómo te expresas. Porque si quieres ir dirigido a, a lo mejor a niños, pero te expresas de una manera que no es para niños, entonces como que, oye, no estás haciendo lo que... Y aparte pues el público a lo mejor no te va a ver. Pero pues el canal de ella de turismo expone muchas cosas, tanto de la ciudad como de otras partes. Tanto del país como de fuera de la república. Entonces pues como ella dijo también que no sé cómo o por qué le había desactivado los comentarios y ella pues no dice malas palabras, no se ve que ande de fiesta y nada de ese rollo. Entonces pues es un contenido bueno para todos y pues es lo bueno. Pero pues igual tiene sus partes malas, ¿no? Como todo, cualquier cosa que hagas siempre va a ver. El yin y ya. Exactamente. Es un equilibrio entre esas cosas. Mira, no sé si lo quieras comentar. A ver. Porque yo sé por qué empiezas a hacer videos en YouTube. Principalmente de turismo, ¿no? Digo porque pues me tuve que aventar algunas entrevistas para tratar de no preguntar lo mismo, pero pues a lo mejor hay gente aquí que no la conoce. No sé si lo quieras comentar por qué empiezas. O que vayan y verán las otras entrevistas como quieras. Bueno, yo estudio turismo, ¿no? Entonces es algo que siempre estoy viendo. Y al estar preguntando a compañeros o a otras personas que estaba conociendo, oye, ¿qué hay de turismo aquí en Obregón? ¿Qué te gusta de Obregón? ¿Qué te parece Obregón? No, pues no hay nada. Está bien feo. ¿Para qué? ¿Para qué viene la gente? Hay un gringo aquí. ¿Para qué está en Obregón? Pudiendo ser un lugar mejor. Es lo que pensamos. Ajá. Entonces nosotros cuando vemos a un extranjero es como que ¡Wow! Sí. ¡Viene nuestro rancho! Sí, porque en la escuela que estudiamos nosotros viene mucha gente de intercambio. Y sí, la neta, por lo menos en mi carrera, mucha gente sí decimos, porque si vino para acá, pudiéndose ir a otro lado, ¿no? Pero pues ella ni se diga, porque pues estoy a turismo. Entonces, pues... Entonces ahí fui donde dije yo, ¡ah! Se me prendió el foquito. Dije, aquí es área de oportunidad. Dije, yo voy a empezar un canal, bueno, el blog. Sí. Para sensibilizar a las personas acerca de nuestra región, mostrar, aunque sean poquitas riquezas, mostrar lo que tenemos para que la gente se sienta orgullosa. Y esa es mi finalidad, hacer sentir a las personas orgullosas de donde vienen para que puedan traer beneficios al mismo. Y por eso empecé. En otros términos personales también, como te comenté anteriormente, una forma de superación personal también para mi carácter, para prepararme, para ya no tener miedo a nada, para no ser tímida ni nerviosa. Y todo se vio. Me encanta. Y pues aquí estamos. Porque ciertamente empezar a hacer esto sí te quita el miedo. Te lo digo porque pues podemos ver videos de tu canal, los primeros, los primeros míos, y nos vemos como nos expresamos, como que estamos todos tíezas ahí, o que hablamos bien bajito, entonces como que sí. Y aparte tú, porque yo, como quiera, yo creo que para empezar, quiero que sepa la gente, a lo mejor y se han dado cuenta. Eres la primera persona afuera de mi hermano porque él salía como incluido. Que está en mi canal, que con la que colaboro, con la que hago fuera algo, algo fuera de mi zona de confort, porque siempre era, pues en mi cuarto, en mi sala y todo ese rollo, ¿no? Y ahora estando contigo, pues ya le pierdo un poquito el miedo y todo ese rollo, ¿no? Pero pues tú, que es andar en la calle, andar en todo ese rollo que gente dice, ¿por qué va con la cámara? ¿No te ha tocado así de que la gente...? Siempre, siempre. Es algo que he estado tratando también de trabajar, porque estás en cualquier otro entorno, la gente te está viendo, a ver, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer al destino? A ver, ¿eso es verdad o no? Y, ¿qué está haciendo eso? Entonces tú estás pensando en lo que vas a decir, tienes los nervios de grabar, tienes los nervios de que hay personas viéndote, y pues sí es como que te da miedito, pero se te va quitando. Sí, poco a poco. ¿Te acuerdas por qué empezaste y ya se te ocurrió? Sí, de hecho. Bueno, en mi caso tenía otras cositas antes, ¿no? Porque algunos saben que estuve en algunos retiros y pierdes el miedo, pero ya cuando estás enfrente de la cámara ya es muy diferente a estar en un grupo de personas. Dices tú, pues te expongo en la clase, pero me conocen, de ya exponerle tus ideas a alguien más que no te conoce, pues ya es más difícil. Estar expuesta al público. Sí, sobre todo. Y hablando de eso, que empiezas porque la gente te decía que aquí no hay nada y todo ese rollo. Como ahora mucha gente de fuera TV, gente sí te ha dicho, por ti quiero ir a Obregón. Sí. ¿Neta? Ya es Sonora. O sea, mucha gente me ha dicho que, oye, yo pensé que México era Cancún. Ah, ok. Yo pensé que México era Guadalajara o lo que siempre ven. Lo que es turístico. Ajá, pero nunca, nunca nadie menciona Sonora. Y es como que, que me digan, oye, estoy conociendo tu estado por ti, y quiero ir a Sonora porque veo tus videos. Entonces, es como que, pues qué bonito, ¿no? Qué bonito. Porque de hecho en la misma república nadie menciona Sonora. Nadie menciona Sonora. Es raro, es como que somos uno de los estados más grandes de la república y casi nadie lo menciona. Mira, si quieres me puedo abrir en pausa publicitaria, pero pues no sé si quieres que se pasen en mi canal, dos pueblos mágicos, dos pueblos mágicos. Dos, una denominación de origen, reserva de la piscina del piracato, y amiceta del tarro. Pues todas esas cosas las pueden encontrar en su canal, así que terminen de ver si... No voy a decir pueblos mágicos, lo prometo. Entonces, neta me da gusto, porque de hecho yo en uno de los últimos videos platiqué que la gente aquí no le... O sea, siempre está cerrado a lo mismo, o que dice, ay, aquí no hay nada. También tenemos la mala costumbre de que traen algo nuevo y no lo aprovechamos. Te digo porque yo pues he estado haciendo los videos de stand-up, y todo ese rollo, y mucha gente no va. Y luego le preguntas, oye, ¿qué hiciste? No, pues en mi casa, o no, pues es que salí a donde mismo. ¿Qué es donde mismo? Lord, barecito, el amnesia. Digo, los que conocen a Obregón, pues saben de qué estamos hablando, ¿no? Que son aquí algunos antros y algunos bares de los más conocidos aquí. O pues la laguna y todo ese rollo. Entonces, pues, en su canal, ahí se pueden dar cuenta que hay muchas más cosas que hacer. A lo mejor no tan adentro de la ciudad, pero aquí alrededor es algunas cosas aquí que son de la ciudad. Entonces, no les va a salir tan difícil ir a visitar a sus lugares. Y pues si son de otra parte de la república, vengan para acá. ¡Vengan! Una carnita sana de aquí unos taquitos. Es más, háblennos y no, tú la armamos. ¿Qué te cuyo? ¿Se va a hacer o no se va a hacer? ¡Se va a hacer o no se va a hacer la carnita sana! Sabemos que ya lo mencionaste hace ratito. ¿Qué tenías? Empezaste por un vlog. En tus primeros canales... En tus primeros videos, perdón. ¡Oh! ¡No me maté un canal! ¿De qué son las cosas? De pura comida y los demás. ¿Gameplays? ¿Gameplays? ¿Ornice? ¿Se tiene una jugadita? Este, espero, espero. ¡Ven! Entonces, en uno de tus primeros videos, se llama tu canal experiencia. La ed. ¿Por qué? Porque tú ya lo mencionó. La verdad yo no lo sabía, pero ahora ya lo sé. Que tenías un vlog. Después lo cambias a turismo. Con Pau. Ajá. Ya algo más personal. Sí. A eso voy. Tú lo empiezas como proyecto escolar, lo empiezas como proyecto ¿qué? Y luego decides tomarlo para ti? ¿O cómo estuvo ese proceso en el que? Cambias el nombre para darle otra identidad al canal. Empecé el vlog porque me motivó un maestro en una materia que se llama planeación. Y él me dijo, ¿por qué no empiezas un vlog y donde escribas acerca de el turismo aquí, todo lo que les había platicado anteriormente? Y lo nombré experiencia la ed. Para quienes no saben, la ed significa Licenciado en Administración de Empresas Turísticas. Y. Gracias. Y por eso es que lo nombré así. Ok. Ya después de que pasaron, yo creo que unos. Un mes. ¿Un mes? Sí. ¿Un mes? Sí. Creo que ya tengo una fecha. Y no, lo quité. Pero sí, era como un mes en julio. ¡Qué bien investigado, amigo! Muy bien. El mejor entrevistador. Empiezas en junio y en julio lo cambias a tu mismo compadre. Ok. Entonces ya después dije, voy a hacer algo más mío. Más que me identifique. Más auténtico. Ya no tanto como escolar. Escolar. Sí, porque de hecho en tus primeros videos veo que son muchos de tu escuela. De hecho porque conozco a algunos de que andan ahí, ¿no? Como en un tour o de que andan haciendo algunas cosas. Y pues se da la que desesperanza al ar. Y a veces lo cambias. Sí. Lo cambio a turismo. Con Pau. Que es como, está ahora. Turismo conmigo. No es turisteando con Pau, eh. Y no es Pau turismo. Porque en Wikipedia, deja en Wikipedia, no. En Google. Acá ahí. He visto que hacen esa búsqueda que le ponen ahí turisteando con Pau. Y pues, más turisteando es turismo con Pau. Entonces ahí para qué. Preach. Para que vayan y la busquen así para que no tenga pierda. De hecho, en el video lo comento es que le cambio esa experiencia la ed a turismo con Pau. Porque había gente que no entendía. Que era light. Sí. Entonces, dices tú. Mejor. Algo ya. Algo más fácil. Como turismo con Pau. ¿Por qué? Porque de turismo. Pues turismo. Y ella es Pau. Y es conmigo. Y es como que. Sí. Es chica. Entonces, pues, por eso lo está haciendo así. Y pues ya. Es como mucha gente la conoce. De hecho, yo a lo mejor mucha gente no sabía que era por el blog o por experiencia light. Como empiezas. Pero pues aquí ya la están viendo, ¿verdad? ¡Córtale! 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 Amigos. Pues aquí la vamos a dejar por este video. Perdón si no están viendo mi cara en este momento. Y se viene una pantalla negra. Pero es que ahorita ya es noche. Estoy terminando de editar apenas este primer video. Y ya van casi 35 minutos. Entonces, creo que aquí la vamos a dejar. Creo que la entrevista va a ser en varias partes. Así que. Espero les esté gustando. Esperen próximamente la segunda parte. Así que. Pues ya saben. Aquí abajito. Vayan a suscribirse. A activar la campanita. Del canal. Y pues. A seguir a redes sociales a Paula. Y pues a mí también. Ya saben. Aquí abajito dejo todos aquellos datos. Entonces nos estamos viendo. Próximamente. En un nuevo video. Muchas gracias. Espero les esté gustando. Que lo estén disfrutando. Y pues. Se vienen más preguntitas. Y. Para que salgan de muchas dudas más. Entonces. Nos vemos en un próximo video. Adiós.